Una mesa de luz es un recurso educativo que atrae mucho a los niños y niñas. Se trata de una superficie con base luminosa. Es importante que si realizamos nosotros mismos la mesa de luz, seguir una serie de recomendaciones para la seguridad de nuestros niños, relacionadas con el metraquilato y las LEDs que se utilizan. Este recurso, la mesa de luz, proviene de la metodología Reggio Emilia, en la cual el niño es protagonista de su propio aprendizaje. A través de ella se puede fomentar la imaginación, la curiosidad, la creatividad y la motivación. Es importante ofrecerles herramientas necesarias y un ambiente adaptado a sus necesidades e intereses. Todo esto a través de la mesa de luz los niños pueden experimentar, crear e imaginar. Es una fantástica fuente de información multisensorial. Algunos de los beneficios de la mesa de luz son promover la creatividad y experimentación, fomentar la concentración y la atención, ya que la luz hace que los niños se sientan atraídos por esta, de forma natural. Por lo cual, los materiales se transforman en otra dimensión, despertando la curiosidad en ellos. Es un recurso muy beneficioso para niños con déficit de atención. Anima a los niños a jugar libremente y a potenciar la imaginación. Otro de los beneficios es que es un recurso para desarrollar, se puede utilizar también para desarrollar actividades relacionadas con el currículum escolar. Todo esto a través de un componente lúdico y más llamativo para ellos. Por lo tanto, podemos decir que es un recurso pedagógico muy beneficioso para trabajar contenidos escolares como Conteo, números, mayor-menor, letras, grafomotricidad, lectura, escritura, psicomotricidad fina, área de naturales, sociales, inglés, experimentos, cuentos, etc. Algunos materiales que podemos utilizar en ella son pipetas, colorantes, pintura de dedos, papel cebolla, papel acetato, forro de libros, sémola, arroz, sal, arena, piezas translúcidas, entre ellas vaso, cucharitas, palitos, todo clase de objetos que sean translúcidos. Contadores de imanes y sin imán, bandejas transparentes para experimentar, etc. Infinidad de materiales que podemos encontrar en cualquier bazar, en cualquier tienda. A través de las tiendas también hay infinidad de materiales en el mercado dedicados solo a la mesa de luz. Pero con imaginación y creatividad se pueden crear multitud de ellos, de forma casera y de bajo coste. Con imaginación y creatividad se pueden crear multitudinales en el mercado dedicado a las tiendas 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 a las tiendas. A través de la tiendas a las tiendas a las tiendas a las tiendas a las tiendas. Gracias por ver el video.